¿Y si dejamos de criar holgazanes? ¿Y si hoy empezamos a enseñarle a nuestros hijos que en la vida tienen derechos, sí, pero también obligaciones? ¿Y si hoy empezamos a programar las responsabilidades que todos tenemos en casa? Esta es la propuesta Montessori sobre las tareas apropiadas por edad que demuestran que los niños son capaces de hacer mucho más de lo que a menudo pensamos. Recuerda que el trabajo en equipo con la familia nos permite crecer como personas y a este mundo le urgen mejores personas. ¿Quieres saber cuáles son? Pues vamos a empezar. Pero antes, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación para que te enteres antes que nadie de cuando subamos su siguiente contenido. Y no olvides compartir nuestro contenido. Comenta qué te parece este video. ¿Estás listo? Bueno, ahora sí, comenzamos. De acuerdo a esta lista, un niño entre 2 y 3 años puede hacer lo siguiente. Echar sus juguetes a una caja. Poner sus libros en las repisas. Colocar su ropa sucia en su canasto. Tirar su basura. Doblar su ropa limpia. Poner la mesa. Traer pañales y pañuelos húmedos cuando los necesite. Sí, así es. Pero seguimos con la lista. Ahora vamos con los pequeñines de 4 a 5 años. Ellos pueden alimentar a las mascotas. Limpiar derrames de líquidos. Ordenar sus juguetes. Hacer su cama. Ordenar su dormitorio. Regar las plantas. Preparar bocadillos simples. Limpiar la mesa de la cocina. Usar la aspiradora. Y secar y guardar la losa. Esto es lo que pueden hacer ellos. Ahora, ¿qué pasa con los de 6 a 7 años? Estas son las actividades que puedes ponerles a hacer. Reunir la basura y reciclar. Doblar toallas. Barrer el polvo del piso. Vaciar el lavavajillas. Acomodar calcetines. Regar el pasto. Barrer las hojas. Pelar papas o zanahorias. Hacer ensalada. Reemplazar el papel higiénico. Te preguntarás, ¿qué pueden hacer los niños de 8 a 9 años de edad? Pues aquí te lo presentamos también. Ellos pueden lavar los trastes. Usar la lavadora de ropa. Colgar y doblar la ropa limpia. Sacudir los muebles. Guardar el mercado. Hacer huevos revueltos. Hornear galletas. Pasear al perro. Barrer la calle. Recoger y limpiar la mesa. Pero no solo eso. También tenemos actividades para niños entre 10 y 11 años de edad. Estas son las actividades que ellos pueden hacer. Limpiar los baños. Aspirar alfombras. Aseo de la cocina. Preparar una comida simple. Cortar el pasto. Traer la correspondencia. Remiendos simples. Y pegar botones. Pero si tu hijo ya es mayor y tiene más de 12 años, sin problemas pueden trapear pisos con líquidos. Lavar y aspirar el auto. Podar arbustos. Pintar paredes. Comprar una lista de mercado. Cocinar una comida completa. Hornear pan o galletas. Hacer reparaciones simples. Lavar ventanas. Cuidar a sus hermanos pequeños. Esta es la lista de las actividades que puedes implementar con tus hijos, para que ellos aprendan a tener responsabilidades. Espero que este video te haya gustado. No te pierdas nuestro contenido que subimos casi todos los días. Muchas gracias por estar aquí. Hasta un siguiente video.